Es el Fisco y el Jorico, Estado de los Pascos Sonando bien lo auténtico, esencia de lo clásico, sinónimo de fantástico Entonado y magnífico, de un néxico terrorífico, Guadalajara, Jalisco Representando a México, representando a México La CRU periférico, hermano de lo excéntrico Tenemos extensos parámetros, dentro de cualquier perímetro Aunque suene shit, sin ser clasificado, explícito Trajemos la patente, nunca hemos sido genéricos Somos de los verídicos, del contenido único Mi arte proviene de otro estado atmosférico Más allá de la exósfera, filósofo intergaláctico De Venus, mi atmósfera de corazón es lo más cálido Tal vez estamos bien locos, el tiempo pasa demasiado rápido Lo aprendí desde que era un mocoso Nada es de gratis, ni siquiera los vergas Tal vez estamos bien locos El tiempo pasa demasiado rápido No aprendí desde que era un mocoso Nada es de gratis, ni siquiera los vergas Estilo clásico El corazón más cálido Caminando por las calles Con los gustos más excéntricos Si domino la barrera del sonido es porque voy por buen camino Por la derecha no falla buen discípulo Acumulo el sentimiento concentrado De dolor, transformándolo en estímulo ¿Qué pedo me di con esta rola? Está un poco tripeada No sé ni que estoy cantando Pero vamos a darle, vamos a ver que sale Si la vivo bien loco Caminando por las calles Si ando como Joker Sonriendo en todas partes Tal vez estamos bien locos El tiempo pasa demasiado rápido No aprendí desde que era un mocoso Nada es de gratis, ni siquiera los vergas Tal vez estamos bien locos El tiempo pasa demasiado rápido No aprendí desde que era un mocoso Nada es de gratis, ni siquiera los vergas No aprendí desde que era un mocoso